. Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Aquí está nuestra noticia. Se han reconciliado Ozge y Avzigog Berk de Mirzi, que regresaron del borde del matrimonio? La jugada que emociona a los fans. Una serie de romances se hizo realidad, y Ozge y Avzigog Berk de Mirzi, que se conocieron en el set de la serie de televisión Gemini, comenzaron una relación. Los amantes favoritos, que llevan muchos años juntos, han puesto fin a su relación en los últimos meses y han dejado atónitos a todos. Ozge y Avzigog Berk de Mirzi, que decidieron separarse mientras preparaban la boda, cayeron como bomba en la agenda de la revista. Sin embargo, según las acusaciones, la ruptura de la ruptura terminó, Avzigog Berk de Mirzi decidieron darle otra oportunidad a su amor. El último movimiento de las redes sociales confirmó las acusaciones. Aquí están todos los detalles. El amor por la serie de televisión entre la actriz Ozge y Avzigog Berk de Mirzi, que se conocieron en el set de la serie de televisión Gemini, se hizo realidad. La pareja, que vivía junta desde hacía mucho tiempo, había puesto fin abruptamente a su relación en los últimos días. La separación de Ozge y Avzigog Berk de Mirzi, quienes se preparaban para la boda, sorprendió a todos. Ozge y Avzigog Berk de Mirzi, que se fueron de vacaciones por separado después de la ruptura, ¿Posaban uno frente al otro, apóstrofe signo de interrogación abierta harán las paces? Trajo preguntas a la mente. Hicieron las paces. Finalmente, está la noticia que hizo felices a los fans. Se afirmó en las redes sociales que Ozge y Avzigog Berk de Mirzi le dieron otra oportunidad a su relación. La pareja, que se volvió a seguir en Instagram, dio las señales de la paz. Ozge y Avzigog Berk de Mirzi, quienes dieron vida a los personajes de Reyyan y Emir en la serie de televisión Gemini, se encuentran entre los nombres más populares del último periodo. ¿Qué sucedió? La pareja, cuyo amor por la serie es real y que lleva una larga relación, lleva tiempo preparándose para una boda. Sin embargo, el mal de ojo fue tocado por la pareja, Ozge y Avzigog Berk de Mirzi, deslumbrados por su unión, decidieron separarse mientras iban camino al matrimonio. Ozge y Avzigog había anunciado en silencio la separación después de eliminar todas sus fotos con Gokberg de Mirzi de su cuenta de redes sociales. Yagd, quien ahora está frente a la audiencia con el personaje de Bushra en la serie Baba, también se hace un nombre con sus publicaciones en las redes sociales. Yagd, quien no entró en los titulares de los tabloides con la noticia de que estaba enamorado de su coprotagonista en la serie paterna, Akan Kurtaz, agregó una nueva a sus acciones favoritas en los últimos días. Yagd, quien agregó una nueva foto con su pareja a su historia, recibió gran atención en las redes sociales. La pareja, que negó las acusaciones de que estaban enamorados, los confundió. Después de esta publicación, Gokberg de Mirzi tuvo una postura de desdén. Un intercambio realizado por el guapo actor que abrió la temporada navideña fue motivo de curiosidad. ¿Los que ven la misteriosa belleza en la foto, un nuevo amor? Había hecho la pregunta. Estas acciones de Ozge Yagd y Gokberg de Mirzi causaron sensación en las redes sociales. Por otro lado, Yagd fascinó a sus fans con su belleza, quienes publicaron el marco en blanco y negro de la sección de historias de su cuenta de Instagram. La relación entre la bella actriz Ozge Yagd y su colega Gokberg de Mirzi en la serie de televisión de OAT se hizo realidad, y la pareja comenzó a vivir enamorada hace mucho tiempo. Ozge Yagd y Gokberg de Mirzi, quienes no dudan en aparecer juntos y suelen publicar poses de amor, terminaron su relación con una decisión repentina en los últimos meses. Los amantes de la pareja, que se llevaban muy bien, pensaron que esta separación no duraría mucho. Los familiares de los amantes predilectos también comenzaron a esperar que en cualquier momento llegara la paz. Incluso se afirmó que Ozge Yagd y Gokberg de Mirzi querían darle otra oportunidad a su relación. En ese momento, cuando se hablaba mucho de las denuncias, se empezaron a investigar en las redes sociales. Se supo que Ozge Yagd no se reconcilió con Gokberg de Mirzi, quien recibió una lluvia de ofertas tras la decisión final de la serie Yemin. La mala noticia volvió a inquietar a los fans de la pareja. Después de la separación, hubo un desarrollo relámpago en el frente de Ozge Yagd. Tras la sorpresiva separación, se hizo un llamativo reclamo en las redes sociales. Se afirmó que Ozge Yagd, el busrat de la serie Baba, y Akan Kurtaz, y Lan, estaban enamorados. Se afirmó que le dijo al círculo cercano de la pareja, No existe tal relación. Nos reímos de la noticia. A los fanáticos de la serie les gustó mucho Ozge Yagd y Akan Kurtaz. El dúo fue amado por los fanáticos de la serie que protagonizaron. ¿Quién es Ozge Yagd? ¿De dónde es Ozge Yagd y cuántos años tiene? Ozge Yagd, que nació el 10 de abril de 1997 en Estambul, tiene 25 años, 1,69 de estatura, 52 kilos y signo de carnero. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo. ¡Gracias!